Música Música Mami yo no se lo que me hiciste Y le doy gracias a Dios que lo hiciera Porque lo que a mi vida le hiciste Eso no lo puede hacer cualquiera Rico Chimi Ubicado en Queens, Brooklyn, Manhattan y Bushwick El mejor Chimi de la ciudad de Nueva York Rico Chimi Búscanos en nuestras redes sociales como Rico Chimi Rico Chimi X96 son los Superhead Joel Santiago y Crazy Monkey De Sacataula este viernes y más también en 1 y más 5 de la tarde Llega un desfile Aquí llegan artistas de la música, artistas De todo tipo, artistas, actores Llega, everyone is welcome here Oye, y este hombre hace unas preguntas increíbles Tipo viral, tipo que se ha metido por todos lados Está metido, metido Julio en la calle, Julio, 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 Julio en la calle Dime a ver Julio, bienvenido brother Gracias Joel, como tú estás mano? Bienvenido mi brother, un placer conocerte a personas Eso le he visto tus entrevistas Mano, con gente grande que se es presidente de las repúblicas dominicanas ¿Cómo que tú consigues esa vaina brother? Yo no sé, yo creo que eso es la gloria de Dios A ellos le gustan lo que eres y dicen De repente vamos a darle un chance al loquito Oye, los loquitos son los que cambian el mundo Así es, así es A mí me encanta jangir con loquitos Porque nosotros los loquitos somos los que estamos Somos los que cambiamos todo Sí, mano Definitivamente Julio en la calle Ya te cambiaron el apellido No sé cuál es tu apellido Pero ya la gente dice ¡En la calle! En la calle Cuando tú vas a sacar la licencia ahora Para manejar nuevamente el DR Es decir, en la calle, Julio En la calle, Julio Ese va a ser el nombre Ese va a ser tu apellido Yo estaba en Washington Heights Y la gente Mira, ese no es Julio en la calle Porque ya no es Julio Herrera Mi apellido es Julio Herrera O sea, mi apellido es Herrera Pero ya la gente no dice Herrera La gente ahora dice ¡JUILIEN LA CALLE! ¡JUILIEN LA CALLE! Entonces es como que chulo Porque es como una algarabía Claro De los mismos dominicanos, puertorriqueños, colombianos Cuando me ven ¡JUILIEN LA CALLE! ¡JUILIEN LA CALLE! ¡JUILIEN LA CALLE! Sí, sí, así es Y cómo se siente tú salir de tu propio país Y ver el impacto que has tenido Por ejemplo en Nueva York Y en otros lados del mundo No me lo creo Es que no me lo creo O sea, yo vengo constantemente aquí A Estados Unidos Pero por primera vez yo anuncio Que vengo a una gira de medios A estar visitando programas de televisión Y a radio Y para mí fue como que un impacto Que yo no me esperaba O sea, de repente como que O sea, soy famoso Aquí, en Estados Unidos En serio O sea, la gente me conoce O sea, como que un impacto Y quieren una foto Y quieren estar con uno Y eso se agradece Se agradece mucho ¡Qué bueno! Julio, aparte de tu entrevista Hay que hablar de las entrevistas primero Tienes tú dos canales de YouTube Y sé que estás en los millones de views ¿Cuál ha sido la entrevista que más views has tenido? Que dices ¿What? Que es una cosa ridícula La entrevista que más views has tenido Es una modelo dominicana Que se llama Steph Ellis Ella se hizo famosa Por hacer un video Que se hizo viral En internet Que lo hizo un amigo mío Que se llama Nítido Show En el cual Ella salió Agarrando Cien penes ¿Cien qué penos? Penes Oh, ¿really? P-I-N-E-S Ok No tomarán de pasta By the way El asunto es que eso es muy controversial Porque tú sabes que vivimos en una sociedad Y Un país Bastante Cerrado Claro Una mujer No puede hacer lo que un hombre hace La República Dominicana es un país Aunque la gente diga que no 100% machista O sea, el machismo en Dominicana Impera Y de repente ver a una mujer que haga eso Eso fue como que bien impactante Y hacerle esa entrevista a ella Revolucionó las redes Tiene casi 2 millones de views Entonces, ella estaba haciendo lo que estaba haciendo Ella es una actriz para adultos No, 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 para nada Ella es una modelo profesional Ok Pero sí le hice también una entrevista a una joven Que se dedica a hacer trabajos muy profesionales En la cual también llegó casi a un millón Bueno, ella tiene un millón de visitas, creo Y también hice en esta semana Una entrevista a una joven Que tiene una canción que se llama Alien y García Que tiene una canción muy fuerte Y en menos de dos semanas Ella tiene un millón de views también Wow, wow O sea, es una cosa increíble Si tú pudieses caracterizarte Describirte con Vamos, 5 palabras Para no ponerlo tan difícil 5 palabras Yo me identifico Yo soy un tipo loco Eléctrico Hiperactivo Cool Amigable, etc ¿Cómo tú te describirías? Tú me acabas de definir Ya, wow Somos panas Ya, ya, eso mismo Yo cubro la cerveza esta noche Soy extremadamente eléctrico Muy cool Muy hiperactivo Demasiado ¿Sin café o con café? Oye, yo creo que si yo tomara mucho café Yo no tuviera control de mí Yo pongo mucho café Demasiado, demasiado aceleré Que a mí me ponen una cadena ahorita Me ponen un lich Así que como perro Sí, porque si no Me suelto como un loco por ahí Sí, sí, sí Y, brother Yo he visto las cosas que has hecho y todo Aparte de las entrevistas Son entrevistas espectaculares Hay algo más que hace Que la gente debe saber Aparte de las entrevistas Claro que sí Tú y yo en la calle es muy diverso O sea, antes yo hacía unos retos en la calle Ok Y me aprovechaba, tengo que decirlo Me aprovechaba de la ignorancia de mi pueblo Y yo salía a la calle Y yo le hacía preguntas estúpidas a la persona Por ejemplo, yo le preguntaba Qué significa la palabra tubérculo Qué significa la palabra metrosexual Y cosas así O sea, eso es muy fuerte De repente yo salía también Y le decía a una persona Caballero, ¿qué usted opina De la sistematización De la evolución del sistema Windows 8? Que ha llevado a cabo una periferia Que ha sido de una manera muy Ejaculativa y precoz Lo que ha transformado la situación De la República Dominicana Para que el 4% de la educación Haya sido aprobada ¿Usted está de acuerdo con esto Y que la delincuencia Sea erradicada por el presidente Danilo Medina? ¡Claro que sí! Yo estoy de acuerdo Entonces, ese tipo de cosas Te ha llevado Alguien te ha criticado Porque probablemente piensa Que te está aprovechando De la incomodidad De ignorancia de algunas personas Porque es un pueblo Muy sofisticado Y con mucha gente brillante Pero en cada pueblo Hay personas que tienen Un poquito menos conocimiento Alguien te ha criticado Por eso han dicho Oh, tú te estás aprovechando El pueblo Vaina Te han dicho algunas cuestiones O sea, ¿qué pasa, Joel? Que el dominicano Como tal Opina de todo El dominicano Ha ido a aprender Tecnología Tecnología espacial En la NASA El dominicano Es arquitecto El dominicano Es todólogo Entonces, de repente Yo hacía esas preguntas En la calle Yo le decía ¿Qué significa la palabra Hexadecimal? Por ejemplo ¿Qué significa La palabra terrícola? Y de repente Ellos decían Cuando veían La expresión de la gente Los demás Los espectadores Decían Mira, no sabes Lo que significa La palabra metrosexual ¡Qué idiota! Entonces yo le preguntaba Dime tú ¿Qué significa La palabra metrosexual? Y se quedaron ¡Eh! ¡Eh! Entonces, no tienen Como una forma Porque yo estaba De una manera u otra Aportando En conocimiento y cultura Porque es que Cuando tú no sabes algo Y te lo explican Entonces ya tú tienes conocimiento Entonces, mucha gente aprendió Muchas palabras que no sabían Bueno, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue la primera cosa Que hiciste Que tú dijiste Háganme empezar una vainita Aquí para tripear ¿Qué pasó? Mira, Joel Yo tengo 30 años Ok Yo tengo 30 años Yo empecé en esto Cuando tenía 14 años Aproximadamente Ok Yo cogí en mi lucha Yo era Yo era tramoya En el canal 13 De la República Dominicana De la República Dominicana Telecentro Trabajé con una persona Trabajé con un presentador Trabajé con un premio de YouTube ¿Tú recibiste un premio de YouTube? Sí, sí Dos premios ¿O uno? Sí Recibí uno Pero voy rumbo al segundo Ya que es ¿Y cómo se recibe? ¿Quién te llama? ¿Cómo trabajas? ¿Un email? ¿Y cómo es eso? ¿Te llaman? YouTube te contacta Una vez tú superas Los 100 mil suscriptores Para decirte felicidades Has llegado a la gran cifra De haber obtenido Más de 100 mil suscriptores Entonces ellos te contactan Y en un proceso Te envían a tu casa Un reconocimiento Que yo creo que Ese es el premio Que más vale Porque es el premio De tus seguidores De la gente que te sigue Ese premio para mí Tiene todo el valor del mundo Vale más que cualquier premio No es que los demás No sean importantes Pero este es un premio Que te lo dan tus seguidores Ellos te lo otorgan Exactamente Es como Es increíble Tú sabes Ahí tú ves esto Es esfuerzo Ves todo Es maravilloso ¿Dónde lo tiene? En la sala En República Dominicana ¿Dónde lo colgaste? ¿Qué está decorando eso? Dame de eso Déjame yo salirme De ese tema Te voy a decir algo En República Dominicana Yo creo que Solamente tienen Estos reconocimientos Los artistas Muy famosos Y uno que otro Presentador Por ejemplo Presentadores De televisión Quizás Dos o tres Los tenemos Youtubers Porque no me puedo Considerar un Youtuber Yo soy más un medio Claro Pero Youtubers Lo tienen muy pocos No creo que llegue a 10 La cantidad de personas Que lo tienen Y yo estoy en ese grupo Gracias a Dios Qué bueno Muy alegre Gracias a Dios Qué otros proyectos Veo que andas con Andas con artistas De la música Sí, sí Dígate pa'cá Mi manito Mira Este es mi sobrino Baby M ¿Tu sobrino? Pues para ser hermano tuyo Sí, para ser hermanito En serio Me está bajando No, pero soy hermano tuyo Dí hola en cámara Digo en radio En cámara Hola, hola Le hablo a Baby M Baby M Baby M Baby M es mi sobrino Y estoy preparándolo ya dentro de poco Voy a hacer el lanzamiento oficial de él Ya grabó su video aquí en Nueva York En Times Square Y en varios sitios bien bonitos Y es un muchacho que viene para las chicas Básicamente Te lo voy a traer más adelante Para que le hagan una entrevista formal ¿Qué música está haciendo? ¿En qué está metido? Él está haciendo música romántica Música urbana romántica Bien bonita Bien terminada Muy, muy Con un concepto muy internacional Muy internacional Ok Vas a conocer mucho de Baby M Te lo garantizo Tenemos Tú eres un tigre que está metido en todo Eso está bien Está metido que si en YouTube Que si en los medios sociales En la radio En la televisión De verdad Julio Te vamos a ver más a menudo Aquí en Estados Unidos Claro que sí Voy a estar viniendo Yo voy a vivir una semana aquí ¿Vas a vivir? Al mes Sí, sí, sí Voy a estar viviendo ¿A dónde vas a estar? ¿Qué haríamos o menos? Para janguear por ahí Nueva York Voy a estar entre Junkers Y Mahan Por ahí Esa es la zona mía aquí Y Lawrence, Massachusetts Ah, pero tú estás metido en todo lado Julio De verdad Vamos a hacer conocer Te he visto tus videos Me tripea lo que hace Es una loquera Gracias, mamá Me parece genial Tú también me parece genial Gracias, bro Y tú también mandas tu fueguito No Aquí yo estoy de Santurrón ahora Pero no A mí me encanta janguear con personas como tú Te ves que eres un tipo bien brillante Te ves Te ves Ay, gracias por lo que me toca No, en serio Es un tigre Yo me identifico con la gente así Que es emprendedor Que tienes esto Mucha creatividad Mano Y aquí ya tú sabes Esta es tu casa, brother Gracias Estamos en viernes y más A las 5 de la tarde por una y más Y también en la radio en X96 Julio en la calle Ha sido así en Puerto La Verdad En Instagram, Snapchat, Facebook En todos lados Julio en la calle En todos los canales Hasta el canal de la mona Julio en la calle Julio en la calle Seguimos en viernes Y más 5 de la tarde Yo es Santiago El mono loco Crazy rompiendo de este lado Repartiendo el pacalau Suscríbanse Activen la campana de notificaciones Y ya me quitan Miren Sigan a este hombre Mi gente Yo es Santiago N-Y-N-Y Instagram, Snapchat, Facebook Yo es Santiago El mono rabioso Me sigan Y ya follow back Les tiro el comentario para atrás Julio en la calle El mono rabioso Suscríbanse Activen la campana de notificaciones Y ya Mecki M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Gracias por ver el video.